Camioncito, flecha roja, no te lleves a mi amor Mira como me dejas, hechos pedazos el corazón Ya sonó la campanada, echó a andar ya su motor Le visaron bien sus frenos, también su acelerador Una tristeza muy grande, la que envuelve mi corazón Camioncito, flecha roja, vuelve pronto con mi amor Camioncito, flecha roja No te vayas por el sol Vete por toda la orilla de este río murmurador Ya no más la polvarera, le he visto ese camión Camioncito, flecha roja, vuelve pronto con mi amor No se te olvide amorcito, que me dejes en la estación Regresa pronto a mis brazos, a calmar este dolor ¡No teichtsá simplemente, flecha roja, vuelve pronto con mi amor No te ves, y te ves, te ves